Oye Chavi, tenemos una buena noticia para el público de ESPN porque la pelea de Andy Ruiz se va a transmitir por el líder mundial en deportes. Así es, para toda Latinoamérica el próximo 7 de diciembre vamos a tener en vivo y en directo desde Arabia este combate. ¿Vas a ir? Sí, estamos en eso, sí. Va a estar en la narración Renato Bermúdez, Jorge Eduardo Sánchez, Juan Manuel Márquez, Fernando Barbosa. Y bueno, pues tendremos ahí una oportunidad de ver si Andy Ruiz es capaz de confirmar. Platicaba hoy con Manny Robles, su entrenador, me decía la misión es confirmar que no fue ningún golpe de suerte, que no fue ningún milagro, que no hubo ninguna tipo de casualidad allá en el Madison Square Garden. Y dos temas, uno me dice, mejor campamento que para la pasada puesto que fueron 12 semanas, van a ser 12 semanas para Joshua exclusivamente. Para la primera pelea fueron 6 semanas porque él entró como reemplazo de alguien que dio positivo por dopaje. Y segundo, tenía la intención Andy, lo dijimos aquí, incluso él lo dijo que quería bajar de peso, no quería subir tan pesado respecto a la última pelea. Me dicen que no hay un tema con eso, no es obsesión, simplemente cuando él se sienta bien, cuando se sienta ligero, fuerte, rápido, ahí lo van a dejar. No es ningún tema bajar de peso. Es que esa es la pregunta que tengo. Yo he visto a Andy Ruiz en muchos eventos públicos y me da mucho gusto, te lo juro, porque estaba oculto en el radar antes de la primera pelea. Y hoy que da esa campanada, lo está capitalizando y qué bueno, porque esos momentos también hay que aprovecharlos. Pero mi gran duda rumbo a este combate es si su preparación ha sido tan buena o mejor que la del combate anterior. Decía Manny Rob, le preguntaba yo precisamente eso y le decía, oye, el tema concentración, enfoque y cómo ves tú Andy Ruiz. Porque todo mundo lo veíamos que andaban fiestas y de repente sushi sobre chicas y todo este rollo, ¿no? Y estrenando carros y casa, entonces le preguntaban al respecto y me dice, ya hoy, el momento desde hace 10 semanas es pelea, pelea, pelea. No hay más, o sea, no está desenfocado, no va a haber pretextos de que le ganó la fama, ni mucho menos. Me dice, hay gente, decenas de personas que nos esperan afuera del gimnasio para pedir autógrafos, para pedir entrevistas, para pedir fotografías. Y hay veces que de plano les tenemos que decir que no, ¿por qué? Porque tienen que entender ellos también que este reto es más importante de lo que fue el lunes de junio pasado. ¿No crees que lo que sí puede cambiar mucho es la preparación del oponente? También, y para eso... Si ya no hay exceso de confianza, me bloqueó este cuate y ahora voy a pelar. No, y me imagino el hambre con la que debe llegar Anthony Joshua, ¿no? También debe ser de cómo este gordito que le presté yo mis cinturones en buena onda y me les quitó en el ring, me ganó. Debe tener un hambre, pero inmensa. Tan es así que yo creo que si Joshua llega a perder otra vez, su carrera va a ir, pero así, súper picada. Mientras que Andy Ruiz, bueno, si pierde, pues todavía tiene chance de reconstruir su carrera. Ya ganó mucho. Platicaba Max Kellerman con George Foreman y decía, un histórico como Foreman, que no había sido ninguna campanada ni ningún golpe de suerte lo del mexicano y que él lo sigue viendo como favorito para el segundo combate. ¿Tú lo ves como favorito? Las apuestas lo tienen, antes estaban 33 a 1. Entonces, ahora están 3 a 1. Sigue siendo favorito Joshua, pero ya no tan favorito. Yo creo que en lo mental, si el mexicano se lo comió ya, vamos a ver si en lo físico y en lo estratégico tiene para ser favorito. También se ve una polémica porque hubo una fiesta faraónica cercana a una bacanal, muy discutida, con filtración de fotos. En fin, ojalá que Andy, el grandulón, se mantenga centrado en lo suyo y haga una gran carrera de aquí en adelante. Lo necesita, lo necesita. Por cierto, Chávez Jr. pelea aún el 20 de diciembre. Tenía una audiencia ya nevada por un tema de que no se quiso hacer una prueba antidopaje. Y bueno, pues sí pelea al final del día, el 20 de diciembre, hasta ahora. ¿Cuándo llega a Arabia Saudita? El 26 de noviembre.